Arranca el partido, fecha número 4 del campeonato de Calcho, Ruiz Cortines. Allá vemos el pase, se la manda para el compañero, pero manda una bola errática completamente. Va a haber saque para el equipo contrario, y el arquero se apoya con su compañero. Levanta la cabeza y va a mandar un despeje largo, así lo hace, lo manda, pero no engañó, hay un pase corto. Muy bien, los amigos de Moyas, hay un error, hay un error, y la que se acaba de perder, el equipo contrario. La tenía, era suya, y perdonó, vamos contigo Cristian y Gaby a nivel de cancha. Despeje largo por el equipo contrario, ya vean los amigos de Moyas, despeja muy bien el equipo de negro, el equipo de negro, que no sé cómo se llama, pero que, y el grande, grande salvado del equipo de hueso. Hueso, trapito hueso, trapito hueso, y viene con la conducción de la pelota el equipo de los amigos de Moyas. Y ahí contragolpe, atacan tres, defienden tres, se la quita el cubano, la pisa, se hace vuelos con ellos, se va hasta La Habana, pero en La Habana se regresa, ahí va Camagüey, y viene una prueba para el tabula, puede ser. Allá viene el equipo de los amigos de Moyas, manda una abierta, tabula tiene, manda el centro, el arquero en el fondo, señoras y señores, ¿cómo la viste Cristian a nivel de cancha? No, creo que Cristian está bien, a jugar una vez más, allá la vemos otra vez la jugada. No, la verdad, qué jugada, de verdad, hay falta, hay falta, y va a ver el bar, y el árbitro hace la seña del bar. Hay bar junto con Cantina, y venga la jugada acá, estamos bien. Señores, en la mira, Cristian, la leyenda del fútbol mexicano. Bien, 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 el tiro, se quiere rehacer, va con todo por el empate, el equipo de no sé cómo se llama, pero, díganme, ¿cómo se llama ese equipo, por favor, alguien, cómo se llama? Rayleigh, ¿cómo? Rayleigh, señoras y señores, y allá va el equipo largo, viene, la tiene, cubano, 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 suya, 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 gol, 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 fuera de lugar, ah, no, no, si fue gol, aquí no hay fuera de lugar, gol, gran gol de cubano. Señores, desde Camagüey, desde La Habana, desde Cuba. Muy bien, viene 2 a 0, una loza pesada, y viene una vez más el equipo saliendo, el equipo de Rayleigh, el equipo de Rayleigh viene, la juega por la banda, ya levantó la cara, viene con el delantero, y el delantero la tiene, puede tirar, sale el equipo del trapito, es el hueso, el hueso se hace bola con la pelota, pero viene, ya viene Rayleigh, viene la pelota, y hay contragolpe, y allá va Eric, el crack del equipo, el cuantemo blanco de los amigos de Moe, muy bien, mira aquí, las bellezas, esa es la afición, la afición, bola que recupera, ya van los amigos de Moe, y sale, puede ser la suya, y allá va, y buscan el tercero, ahí espeje de la defensa, muy bien, la abren, abren, hace la chiquita la cancha, y allá viene el equipo de los amigos de Moe, se lleva uno, se lleva otro, abren la cancha, viene, hace la jurada, y la perdió ahí en el fondo, saque de banda, para el equipo de Rayleigh, calentando, viene la bocha, hay cambios, señores y señores, cambio, del equipo de los amigos de Moe, sale la leyenda del fútbol, de la MLS, el tabo, entra bocha, bocha, el hombre que ganara ya por 1935 el campeonato, el hombre que ganara tres trofeos en 1950, el MVP en 1925, viene bocha, como muy apenas se rehace, y allá va huesos, y allá va bocha, ese hombre es puro corazón y riñones, bien, el equipo de Moe va ganando, y se están presionando, creo que no tenía, acabemos, Tabo, ¿cómo viste este partido? ¿cómo lo ves este partido, Tabo? Está muy reñido. Van 2 a 0, ¿qué opina? 2 a 0, vamos ganando. Muy bien, muy bien, ya habló la leyenda, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, estamos muy bien, y el partido continúa, señores, el equipo de Rayleigh no ve por dónde, no encuentra por dónde, pero ya vienen los amigos de Moe con un saque de banda, hay faul, había faul, el árbitro dice que no, el árbitro no la marca, pero el árbitro está en lo correcto, porque en el bar nos dice que no había faul, tremendo clavado del equipo de los amigos de Moe, ahí, señores y señores, muy bien, Erico en la pelota, el cuotemo blanco del equipo, el hombre, el coreback, el grandote de Cerro Azul, la manda por el saque de la banda, ahí no va bien, se rehace la defensa, y hay, saque de esquina, por la punta de la izquierda, por los amigos de Moe, a nivel de cancha, Christian, ¿cómo ve? ¿Qué tienen que ser los amigos de Moe para conservar ese marcador? Defenderse muy bien, y no dejar que les anoten, muy importante. Muy bien, muy bien, mandó un saludo al satélite Morelos, eso, eso, aquí estamos en la narración, nos despedimos completamente de esta narración. Omar, a nivel de cancha, ¿cómo ve este partido? Muy difícil, muy difícil. Muy difícil. Estamos saliendo con el triunfo, papi. Estamos con el triunfo, siento yo que merecería un golecito más el equipo de los amigos de Moe, puede salir la pelota, así la manda larga, y allá vigila, el trapito es barobero. Sí, búscalo arriba ya, ya no sabes jugando. Bien, bien, en la banca, hay indicaciones en la banca. Hay despeje largo, sigue la pelota en la cama, tecnología, bien, la puede controlar, hay conducción, hay conducción, viene una vez más el equipo de los amigos de Moe, así la puede abrir, ya la hizo, ya la mandó, balón a tierra de nadie, pero viene recuperando, y allá va reciéndole el pressing, el equipo de los amigos de Moe, saque de banda para el rally. El número cuatro, ya levantó la cabeza, levantó la mirada, y puede ser, la puede mandar larga, si así quiere, tiene espacio, tiene media cancha para conducir, recupera rápidamente los amigos de Moe. Los amigos de Moe están jugando la pelota con mucha clase, ahí el arquero juega con cierto peligro, pero bien, bien, Bocha se rehace ahí con su compañero, y la manda, y allá la tiene Eric, este tiene talento, y puede ser, ya la mandó larga, y allá va el centro y puede recentrar. Viene el cubano, viene el cubano, el tiro, pelota que sale, chorreada, pelota que sale, va por linderos del área, y bien, saca rápido, hubo un mal saque, el árbitro no lo marca, el árbitro no lo ha habido, y estas son las que te digo, Anselmo Alonso, hay que checarlas en el bar. No se hacía volviendo loco ahí el muchacho, pero bien, vuelve a recuperar a los amigos de Moe, está en muy buen momento, Rale no se encuentra en el estadio ahorita, no ha venido Rale, no sé qué le pasó a Rale, pero viene, son tígeres, no encuentran la cancha, no la hallan, bien, la tiene una vez más, la volvió a recuperar, para mí es cuestión de minutos que caiga un gol más de amigos de Moe, manda el balón por la experiencia Rafa Márquez el tiro, y los amigos de Rale, una vez más, mandan esa pelota a tierra de nadie. Señoras y señores, en la tribuna, vemos una banca de 30 millones de dólares, Tabo, Cristian, que está lesionado, Cristian el Funes Mori, Gabriela Batistuta, ahí está también, qué tal, Omar y las promesas también, ahí está Lainez, Lainez, vino Lainez, Diego Lainez, que lo lesionó su propio compañero, Bruno Valdés, y bien, la jugada tenemos una vez más, Rale tiene la pelota en media cancha, se quiere rehacer, estos tienen corazón, estos pueden sacar la garra, pero no se van a dejar los amigos de Moe, porque los amigos de Moe están con todo, viene Rale, viene Rale, pero con un tirito chorreado, balón chorreado de los Rale, y no puede ser, un error garrafal de trapitos varolero, sacar los trapitos al sol, pero qué, el árbitro dice que la va a revisar, hay bar, tenemos bar, no, no hay bar, solamente las de anoche en el bar, pero bueno, bien, 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 no sé qué está esperando el equipo de los amigos de Moe para hacer un cambio, necesitamos, creo que hay un exceso de confianza, ya habíamos dicho que tres partidos se lo sacaron de la bolsa por exceso de confianza, esperemos que este no sea el cuarto, está el partido entrando en la recta final, señoras y señores, Rale viene con todo, quiere el empate, y así lo va a hacer, ya la manda por la media cancha, ya levantó la cabeza, así es lo que más te va a hacer... Lo que más te. Gracias.